Ludo a prevención. Un chico samabio un día se quedó sin trabajo y dijo ¿qué hago yo? Hice un método de estrategia y la estrategia fue coger aquellas fichas con las que construíamos casas leo y él no dicta conferencias como estas. No hay sillas en el salón. Ponle a los trabajadores para que cuenten una historia resuelvan un problema con fundamento en la ludoprevención. Hoy reside en Perú pero para llamarlo hay que preguntarle ¿en qué país te encuentras? Se la pasa viajando por toda América España y ahí para qué lo vamos a llevar. La gente cree que es peruano. Es samabio, es colombiano. Pablo, mis saludos donde quieras que te encuentres. Un aplauso para Pablo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!